Soy Alba de COAS Málaga y hoy nos encontramos en Bruselas junto con un montón de compañeros tanto de organizaciones de toda Europa como un grupo de la COAS que nos hemos desplazado hasta aquí a la puerta del Parlamento Europeo, hace eco de nuestras reivindicaciones, luchando por unos precios justos para nuestro sector y haciéndonos eco de todas las propuestas que traen nuestros compañeros de Bruselas que son nuestras también, haciendo frente a esta competencia del LEAD que nos entra de terceros países, no desde países de la Unión Europea y nos encontramos aquí peleando por lo nuestro.